No sé, mala. Se pone hasta rojo, Steve. Ay, me he puesto esto. Tengo aquí, cariño, gracias. Hola. 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 Hola, hola. Gracias. Si os parece, empezamos con unos momentos de silencio, ¿vale? ¿Tú has venido anteriormente? Vale, ok, no te preocupes. Vale, pues vamos a estar, empezamos siempre con una meditación en silencio, ¿vale? Gracias. Repasar la postura manteniendo recta la espalda y el cuerpo relajado, los hombros perpendiculares, la barbilla ligeramente metida hacia adentro, las manos o bien sobre las rodillas o bien sobre el regazo, la palma derecha sobre la izquierda con los pulgares rozándose. Y al exhalar permite que el murmullo mental salga junto con la respiración. Así como cualquier tensión, agitación pueda abandonarte con la respiración. Y simplemente observamos la respiración. Somos conscientes de ese vaivén del aire al entrar y al salir. Sin hacer nada más. Si aparecen pensamientos, dejamos que por sí mismos se aposenten, se disuelvan, no los alimentamos ni los rechazamos. Simplemente nuestro foco principal de atención es ser consciente de la respiración. Gracias. 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 Gracias a poder desarrollar la mente de la bondad y la compasión que nos permita de esta forma el realmente comprometernos con el ayudar a los seres a salir del sufrimiento y conducirles a la felicidad última de la iluminación. Y para eso necesitamos transformar nuestra mente en el camino a la iluminación, erradicar el egoísmo y todas las mentes negativas que surgen del egoísmo y cultivar todas las cualidades de una mente omnisciente. Como dice el Lama Residente que se lanza, estamos aquí para ser mejores personas, más compasivas, más bondadosas y de esa forma poder ofrecer más felicidad a nuestro alrededor. Entonces que pueda esto ser nuestra motivación en la vida y especialmente ahora en esta sesión. Y abrimos nuestra mente a las tres joyas de refugio y recitamos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Vamos a la página 75. El último verso. No cometas ninguna acción no virtuosa. Realizas solo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Siguiente página. Una estrella. Una aberración visual. La llama de una lámpara. Una ilusión. Una gota de rocío. Una burbuja. Un sueño. Un relámpago. Una nube. Contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo. Suyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano del samsara donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Antes de que se me olvide, dos cosas que quería recordar. Por un lado estamos reorganizando la biblioteca. Entonces los que tengáis libros de la biblioteca los traéis y una vez ya se reorganice se pueden volver a sacar. Y por otro lado, para algunos ya lo sabéis pero otros no. Os quiero recordar que como en su momento sugerimos estamos recogiendo cartas para invitar a la Mazota Rinpoche, el maestro espiritual de la FPMT, para que venga aquí a España, a Valencia ojalá o por lo menos a España. Entonces realmente no es fácil porque son muchísimas las solicitudes, los requerimientos. Entonces pues va a depender de nuestros méritos y claro que cuanto más hábiles seamos en expresar nuestro deseo en que venga a nosotros, pues quizás tenemos más puntos. Entonces os animo a que hagáis la carta y me la traigáis o bien físicamente la semana que viene o bien la podéis enviar por correo electrónico. Porque ya más o menos era hacia el 15 cuando íbamos al plazo que teníamos. No, no, a la Mazota no. Se envía aquí al centro porque se van a reunir todas las cartas y entonces todas esas cartas ya se le envían junto con las nuestras y con las de España. Pero si yo os envía el correo electrónico no se transforma en papel. Sí, 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 se transforma en papel. Sí, se transforma en papel. Ok. Entonces vamos a continuar. He visto dos caras nuevas por lo menos. Entonces espero que no os perdáis mucho y si hay alguna cosa que queráis, que os estáis perdiendo, pues levantáis la mano, ¿vale? Y comentáis. Entonces estamos comentando este texto, el Amazopar Rinpoche, la actitud del Bodhisattva, que básicamente nos va a hablar de cómo encaminar, cómo sacar el máximo provecho de nuestra vida tomando su esencia. ¿Y cuál es esa esencia? Es decir, generar el amor, la bondad, la compasión, el altruismo y el compromiso con ayudar a los seres. O lo que en términos así budistas hablamos, la mente de la bodhichitta. Es esa mente que se compromete, que considera a los seres, la felicidad de los demás más importante que la propia y que se compromete en sacar a los seres del sufrimiento y conducirles al estado último de despertar, al estado último de felicidad. Entonces, el Amazopar nos da pautas para cultivar esa atención consciente en esa mente de la bodhichitta. Porque si cuando venimos al centro o leemos un libro o escuchamos al Lama, pues bueno, más o menos, a lo mejor algo surge, viene esa aspiración y las recuerdas. Pero antes de llegar al portal ya se nos ha olvidado todo. Entonces, necesitamos herramientas para masticarlo en lo cotidiano y para que vayamos familiarizando nuestra mente con ese deseo de ayudar a los demás. Y claro que para ayudar a los demás, pues también nos damos cuenta de que de momento nuestra capacidad está limitada. No nos ayudamos a nosotros. Todavía casi, pues difícil poder ayudar a otros. Entonces, claro que para, pero si generamos ese deseo genuino de querer, cuando tu corazón se abre, cuando ves el sufrimiento, realmente es fácil ver el sufrimiento. Hombre, si nos ponemos una gran coraza, igual nos hacemos inmunes. Pero a poco que abras tus ojos te das cuenta de que realmente hay mucho sufrimiento en tu vida, en las de los que te rodean y alrededor, en todos los seres, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso, no? ¿De dónde viene ese sufrimiento? Si no localizamos bien realmente los orígenes de ese sufrimiento, no sabremos tampoco el remedio, ¿no? Claro que podemos ver que, bueno, que la gente tiene carencias, dificultades, necesidades, enfermedades, etc. Pero todo eso, ¿de dónde viene? Viene de una mente que ha creado causas para experimentar eso, ¿no? Entonces, si no trabajamos realmente con la raíz, no trabajamos realmente con la mente y con erradicar esas causas del sufrimiento desde la propia mente y en cultivar desde la propia mente las causas de felicidad, difícilmente podamos ayudar a los demás. Entonces, claro que uno se tiene que preparar también, se tiene que cultivar, erradicar en sí mismo los engaños, la confusión, el egoísmo y cultivar la bondad, la paciencia, la generosidad, la compasión para poder ser realmente una fuente de beneficio para los seres, ¿ok? Y básicamente de esto nos está animando la mazopa Rinpoche. Está poniendo la meta muy alta, la superior, está diciendo, puedes ser un Buda, tienes que llegar a ser un Buda porque es la única forma de verdaderamente poder ayudar a los seres profundamente. Nuestra capacidad o nuestra compasión en la actualidad pues está limitada a unos pocos, a aquellos que consideras parte, que son cercanos a ti, ¿sí o no? Que consideras parte de tu familia, parte de tu clan o lo que sea. Hay un lama que leí en uno de sus textos a con Rinpoche que ya no está entre nosotros que decía algo así como que la compasión es considerar a todos los seres como parte de tu familia. Venía a decir algo así, no puedo decir que sean exactamente sus palabras, pero básicamente cuando sientes a alguien muy cercano a ti, cualquier sufrimiento realmente te preocupa de esa persona, ¿sí o no? Entonces puedes abrir tu corazón a esa persona por lo que se trata de darnos cuenta de que aunque parece que no tenemos mucho que ver unos con otros o podemos sentirnos distantes unos de otros, en realidad hay unos vínculos muy cercanos, muy intensos entre todos nosotros. Todo lo que hemos recibido, no hay nada aquí, no hay nada donde podamos poner el ojo que no venga gracias a otros, ¿sí o no? Todo lo que disfrutamos, todo lo que aprendemos, este cuerpo es el fruto de una energía colectiva impresionante, ¿sí o no? Entonces eso por un lado, toda nuestra felicidad nos viene en los demás. Si encima tomamos lo que en el budismo nos dicen que esta no es la única vida, que hemos tenido vidas sin principio, o sea, eso ya ni nos lo podemos imaginar. Y en todas esas vidas hemos necesitado de quien nos ha traído a esta vida, pues han habido muchas relaciones, muchos vínculos cercanos entre todos nosotros, ¿ok? Ahora no reconocemos a nuestras madres, pero hemos tenido esa cercanía tan íntima con los seres, ¿no? Entonces, si lográramos realmente tener eso en mente, pues es mucho más fácil abrir nuestro corazón y actuar, que de lo que se trata es de eso, abrir nuestro corazón y actuar. Y ese actuar empieza por actuar en nosotros, ¿eh? Por cultivar esa mente pura, esa mente limpia y ese corazón cálido, ¿ok? Entonces, hemos estado, el otro día especialmente hablábamos de, ¿dónde estaba el verso? Lo tengo por aquí. Un poema del Amazon Kappa, ¿no? Que nos decía, dice, si no purificas rápidamente el karma y los engaños y estás bajo el control del karma poderoso, aunque sepas que esto es felicidad, aquello es felicidad, no podrás elegir. Aunque conozcas lo que es el sufrimiento, serás incapaz de liberarte del mismo. Por tanto, reflexiona en que acción y resultado no engañan y vigila entre crear el karma blanco y negro y desde este momento ocúpate en practicar la virtud. Dice, ¿qué cosa mejor puedes hacer en esta vida que tener cuidado en no crear karma negativo y en su lugar crear continuamente karma virtuoso? Las acciones blancas y negras dependen de los pensamientos buenos y malos. Si tienes buenos pensamientos, el camino y los frutos serán buenos y si tienes malos pensamientos, serán malos. Todo va a depender de tu actitud. Entonces, aquí en la primera reflexión que el Amazon Kappa nos cita, nos está diciendo, citando al Amazon Kappa, cultiva continuamente, vigila tu mente en mantenerla en un estado virtuoso y tan pronto, y cuando digo vigila tu mente, tu cuerpo y tu palabra, en mantenerlo siempre en un estado virtuoso y cuando identifiques que se aparta de ese estado o que te sientes impulsado por el apego, por los celos, por la envidia, por el odio, etc., inmediatamente, frénalo. Y realmente, el mantener, el observar esta ley del karma, esta ley de causa y efecto, es algo que nunca podemos dejar de lado. Es como la columna esencial en el budismo y como lo más básico, si queremos realmente felicidad, necesitamos abstenernos de lo que produce el sufrimiento y cultivar esas causas, ¿ok? Y también, en cierta forma, es el mantener, el evitar acciones dañinas y esforzarnos en realizar acciones positivas, virtuosas, también es el nivel casi más básico de compasión, porque una acción dañina es la que perjudica a los seres, la que te perjudica a ti y la que perjudica a los demás. Entonces, como dice eso ante el Dalai Lama, si no puedes ayudar a los seres, si no puedes ofrecerles la felicidad, por lo menos, abstente de dañarles. Y eso ya es muchísimo. Realmente, todos podemos imaginar, ¿no? Cómo cambiaría el mundo si todos tuviéramos, o cómo cambiaría nuestra oficina, ¿no? El ambiente de trabajo. Si todos los que estamos, convivimos juntos, estuviéramos siempre en mente que ese no querer bajo ninguna circunstancia ser un medio para que el otro lo pase mal, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, esa realmente es la primera expresión más básica de bondad y compasión, que si eso lo olvidamos, olvídate de todo lo demás. Si no logramos mantener eso, por mucho que queramos ayudar a los seres, está en contradicción, ¿ok? Entonces, Rinpoche, como os decía, lo que nos está animando y lo que principalmente en este texto que estamos comentando va a extenderse es en explicar como dos formas de arrancar el día, ¿eh? Porque habla de la importancia de comenzar con una buena motivación desde primera hora de la mañana, generar esa mente de bondad y compasión y que eso pueda ser la fuerza que guíe nuestras actividades durante el día, ¿ok? Entonces, hoy en concreto voy a intentar cubrir el tercer capítulo que habla de la primera motivación para la vida. Y el título del capítulo se dice, se llama Cortar con el concepto de permanencia, ¿ok? Que ya estuvimos hablando en las clases anteriores, es el concepto que nos hace creer que, bueno, las cosas, mi vida es permanente, lo que yo disfruto es permanente, las personas con las que estoy son permanentes, es no ser conscientes de que tu vida definitivamente se va a acabar y además no sabemos cuándo. Y arranca en su reflexión sobre esa motivación para la vida con este concepto de cortar, con ese sentido de permanencia porque eso es lo que hace que perdamos, echemos a perder el día, básicamente. El que no estemos despiertos a la realidad de la vida, que es que el hecho más esencial que nos vamos a ir y que nos podemos ir en cualquier momento, nos hace distraernos alimentando justo la fuente de... alimentando los engaños, ¿ok? Por eso, si desde el principio tomamos conciencia de lo efímero de ese día, pues nos daremos cuenta de lo precioso que son los momentos que nos quedan de esa vida y querremos aprovecharlos bien, ¿ok? Entonces, básicamente, en la motivación que ahora intentaré, pues eso, ir comentando lo que la Mazo Parrin Poche, bueno, citando lo que la Mazo Parrin Poche viene diciendo, pero básicamente los elementos que están contemplados en esa meditación matutina para establecer la motivación para la vida es, en un principio, una reflexión sobre el hecho de que vamos a morir, ¿vale? Yo intentaré traduciros y ponerlo, por lo menos, las versiones más simplificadas de estas motivaciones y pasaroslos. Ahora, de momento, os digo los puntos, ¿vale? Ese, tomar conciencia de que definitivamente vamos a morir, que eso es algo que, además, no sabemos en qué momento, puede llegar en cualquier momento, y una vez se hace esa reflexión sobre el hecho de que hoy puede ser nuestro último día, entonces, tomar conciencia de lo especial que es todavía mantener, habernos despertado, básicamente, en este cuerpo, no en otro, ¿no? Había un texto de Lanrin que me encantaba como lo expresaba, es de inglés, que venía diciendo, dice, qué fortuna que hoy te hayas despertado y no te veas con tu cuerpo cubierto de cabello, un rabo largo y mamando de una rata en una alcantarilla. De repente, cuando te visualizas eso, dices, uff, efectivamente, es una suerte que todavía podamos andar sobre dos piernas, ver este mundo humano, etcétera, ¿ok? Entonces, lo primero nos habla de eso. Sé consciente de que te vas a morir y sé consciente del valor de esta vida humana y entonces se extiende en cómo apreciar la vida humana para aprovecharla y sobre esa base genera ya esa mente de la bodhichitta y especialmente acompañándola con el intercambiarte, en el ponerte en el lugar de los demás, intercambiarte con los demás y explica cómo llevar a cabo esa meditación, ¿ok? Esos son los puntos principales de la motivación que Rinpoche sugiere para las mañanas, ¿ok? Entonces, empieza, vamos a ver. Y dentro de este contexto, cuando nos va a hablar sobre, pues eso, sobre el hecho de que nos vamos a morir y no sabemos en qué momento, va a introducir también, va a empezar a hablar de la importancia que tiene el realmente empezar a practicar el Dharma en una de las sesiones anteriores, hablaba de que la verdadera meditación es la del camino gradual, la del Landrin, el transformar nuestra mente en esas realizaciones de la renuncia, la bodhichitta y la visión correcta de la realidad, ¿no? Y especialmente hace una reflexión del primer paso que nos va a ayudar a cambiar la dirección de nuestra vida y es el abandonar el apego por esta vida, el abandonar las preocupaciones, lo que llamamos los dharmas mundanos, las preocupaciones por la felicidad de esta vida, básicamente. Entonces, va a hacer una reflexión al respecto, ¿ok? Entonces, y va a hablar, que también estuvimos ayer en la clase de los lunes, esto coincide, va a hablar sobre la diferencia entre lo que es perseguir la felicidad a través de los placeres sensoriales o la felicidad mundana en contraposición conseguir, con buscar la felicidad y obtener la felicidad a través de la transformación de tu propia mente, la felicidad que proporciona la práctica del Dharma, ¿ok? Entonces, eso es cómo va a presentar estas meditaciones. Entonces, el primer paso para cortar este concepto de permanencia y el primer arranque en tu motivación al despertar es tomar conciencia de que hoy voy a morir. No solamente dice, puedo morir, dice, sino que incluso dice, es mejor incluso que pienses, es que hoy voy a morir. Porque, bueno, ¿quién dice que no? Por otro lado, ¿no? Entonces, empieza enumerando o nos ayuda, empieza a reflexionar, y esas son las reflexiones que nosotros tenemos que aplicar a nuestra experiencia como incluso los grandes seres del pasado, Buda Sakyamuni, que impartió pues todo este gran camino, esta amplitud de enseñanzas tan profundas, este camino a la iluminación. Su última enseñanza fue que todo es impermanente, dejó su cuerpo, y lo que queda hoy por hoy de él son sus enseñanzas, sus textos y los lugares, algunas ruinas de los lugares donde vivió Buda Sakyamuni. Entonces, va haciendo ese repaso y dice, bueno, Buda Sakyamuni vino a este mundo, impartió enseñanzas, dejó este mundo, ahora solo nos quedan sus escrituras y las ruinas de los lugares donde estuvo. Si eso ha sido así, con Buda Sakyamuni, por tanto, no hay duda de que yo también voy a morir y que puedo morir incluso hoy. Entonces, esta frase del por tanto, no hay duda de que yo puedo morir e incluso hoy, la va a ir, porque, claro, Rinpoche, en estas enseñanzas realmente esto es una meditación guiada en su momento a la audiencia que allí estaba, y es como lo sugiere para que realmente vaya quedando una huella en tu mente. Tú piensas, Buda Sakyamuni se fue, no solamente Buda Sakyamuni, tú puedes pensar tantas grandes figuras a nivel espiritual, hoy por hoy lo que nos queda de ellos es su legado. Ellos se han ido, por lo tanto, no cabe duda de que nosotros también nos iremos. Y vamos haciendo esa como enumeración de las personas que se han ido. Buda Sakyamuni, sus dos discípulos principales, también los grandes maestros del pasado, de los que escuchamos a veces en las enseñanzas, Nagarjuna, Chandrakirti, Santideva, de todos ellos nos quedan sus obras, nos quedan sus escrituras, y podemos visitar los lugares donde vivieron, pero, por lo tanto, si ellos han fallecido, nosotros definitivamente también vamos a fallecer, y eso puede suceder hoy. Y esta meditación, pues nosotros también la tenemos, claro, Rinpoche nos está guiando a una audiencia principalmente budista, y desde su propia meditación, como si los grandes seres del pasado se han ido, pues claro que nosotros nos vamos a ir, pero nosotros tenemos que hacerlo también a nuestro nivel, es decir, no solamente todos estos grandes seres, los personajes famosos que vemos en la televisión, mira, ahora se nos ha ido Lara, creo que se llamaba, el de la editorial Planeta, que es decir, vas haciendo tu enumeración de todos estos seres, de los que en un momento determinado, pues están en este mundo y dejan de estar, entonces los niveles de las personas que Rinpoche va enumerando, son Buda Sakyamuni, sus discípulos principales, sus discípulos principales, a ver quién más, perdonad, los discípulos principales, los grandes maestros, luego también reflexionas en cómo tus propios, los maestros con los que tú has establecido conexión en esta vida, pues algunos de ellos también se han ido, tus familiares, piensas en los familiares que se han ido, tus amigos, las personas que tú conoces que se han ido, y luego también piensas las personas que nacieron el mismo día que tú, o el mismo año que tú, cuántas se han ido, entonces vas haciendo esa enumeración y siempre reflexionando, si ellos se han ido, definitivamente, por tanto, yo también me voy a ir, y eso puede suceder incluso hoy, entonces esa es la primera reflexión que Rinpoche nos hace, nos estimula a pensar, y especialmente dice, es mejor tener como esa, incluso que surja esa especie de temor, decir, ostras, es que es verdad, definitivamente me voy a ir hoy, o puede suceder hoy, porque eso nos va a ayudar a realmente aprovechar ese día, no malgastarlo, y sobre todo a lo que sirve es para cortar, sirve como antídoto, para cortar la mente que se aferra a que mi vida es permanente, que me queda mucho tiempo, y de esa forma me involucro en actividades sin sentidos, porque acordaros que creo que lo mencionaba los otros días, es justamente ese concepto de permanencia, lo que nutre nuestros engaños, y lo que nutre, por tanto, que nuestras acciones no se vuelvan Dharma, ¿qué quiere decir eso? Pues que nuestras actividades de cuerpo, palabra y mente, sean causa de sufrimiento, en vez de ser una medicina para ese sufrimiento, una medicina para los engaños, entonces, tanto más conscientes seamos, de que nos tenemos que ir, más nos va a ayudar a que las actividades que hagamos, se vuelvan causas, se vuelvan acciones de Dharma, es decir, que sean causas, o bien para la felicidad de las vidas futuras, o para la felicidad de la liberación, para la felicidad de la iluminación, ¿vale? Y también nos dice, dice, cuando vives con el concepto de permanencia, el apego, y los intereses mundanos, y el resto de las emociones surgen. Y aquí empieza a hablar sobre los ocho Dharma, de la importancia de igualar los ocho Dharma mundanos, que básicamente nos está hablando de que no dejarnos llevar, nuestra mente se siente atraída hacia ciertas cosas, y tanto más te sientas atraída o apegada hacia estos cuatro objetos deseables, que son las posesiones o la ganancia, que es la experiencia de las sensaciones agradables, ¿vale? O experiencia de felicidad, tu mente se siente atraída hacia tener una buena reputación, y recibir halagos, ¿no? Pues tanto más necesitemos o más apegados estemos a estos objetos que consideramos deseables, tanto más vamos a sufrir cuando no lo obtengamos. Y eso lo único que está haciendo es mantener nuestra mente alimentando apego y con el apego, pues el resto, odio e ignorancia. Y así lo único que hacemos es crear, fortalecer las causas de sufrimiento, ¿ok? Entonces Rinpoche nos dice, dice, seguir estos dharmas mundanos hace que surjan muchos problemas, hacen que surjan muchos problemas, y realmente toda nuestra vida, nuestras actividades, un tanto por cien elevadísimo, está dirigido a eso, a obtener sensaciones agradables, asegurarnos de que caigamos bien a todo el mundo, de que nos consideren, de que tengamos una buena imagen, etcétera, ¿ok? Entonces, es decir, queremos comodidad y felicidad y sufrimos cuando esto, cuando no lo encontramos, ¿no? Cuánto de nuestro día dedicamos a sentirnos a gusto, muchísima energía, y evitar todo lo que sea incómodo. Queremos una buena reputación y sufrimos cuando no tenemos esa buena reputación. Queremos que nos alaben, que digan buenas cosas de nosotros y nos hundimos cuando eso no sucede. O queremos recibir, tener posesiones, tener riqueza, y cuando eso no lo obtenemos, pues eso nos afecta. Entonces, el seguir estos dharmas mundanos, si nos damos cuenta, es como tener la esperanza de felicidad a partir de las condiciones externas que realmente no tenemos control. Es decir, si tuviéramos control del mundo externo, pues ya lo hubiéramos logrado, pero por más que hemos intentado, pues eso, cambiar de situaciones, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, cambiar las circunstancias externas, en realidad nada cambia. ¿Sí o no? Si queremos un cambio, solo puede venir de dentro. No podemos tener esperanzas de una felicidad genuina y una felicidad duradera de donde no nos lo puede dar, de lo que es efímero y de lo que no tiene esas características. Dice, el problema es la mente que se aferra. Y Nagarjuna nos dice que igualemos estas dharmas mundanos. Dice, recibir o no recibir cosas materiales, comodidad o incomodidad, buena o mala reputación, alabanza o crítica, igual a estos ocho dharmas mundanos y expúlsalos de tu mente. Es vivir libre realmente, vivir más allá de que, no permitir que las circunstancias o las condiciones externas tengan tanta fuerza y te perturben tanto, porque tanto más estemos sujetados a estos dharmas mundanos, más vulnerables somos, ¿sí o no? Más fácil es desequilibrarnos, afectar nuestra felicidad, ¿vale? Y entonces luego, en su momento, Rinpoche, bueno, más que Rinpoche, bueno, empieza Rinpoche a hablar sobre la diferencia de, sobre la felicidad que viene a través de seguir estos dharmas, estos objetos deseables, ¿no? O seguir estos dharmas mundanos, o en definitiva, seguir al apego y la felicidad del dharma. Y cita como once puntos que explican la diferencia entre la felicidad sansárica que se obtiene a través de seguir el deseo y la felicidad del dharma. Por un lado, la felicidad sansárica dice, no satisface plenamente todo el cuerpo. Depende de condiciones externas. La felicidad a través de los objetos de los sentidos. La felicidad sansárica dice, por tanto, no siempre se va a dar. Mientras que la felicidad del dharma no depende de los objetos externos. Es algo que siempre puede estar presente. La felicidad del dharma no existe en todos los reinos de existencia. Es decir, si tienes un renacimiento desafortunado, ahí no se va a poder dar esa felicidad del dharma. Digo, perdona, la felicidad sansárica. Mientras que la felicidad sansárica es algo que pervade, la felicidad del dharma es algo que pervade toda existencia. Una vez la tienes, eso te garantiza siempre la felicidad donde quiera que renazcas. La felicidad sansárica, por otro lado, dice, no hace que logres como las realizaciones de una mente plenamente liberada o lo que llaman las siete joyas de los arias. Mientras que la felicidad del dharma sí que va a servir de causa de la liberación. Dice, el placer se gasta según se disfruta. Eso lo podemos ver. Una buena comida pues al principio es agradable, pero si sigues, desde luego ese placer se transforma rápidamente en algo diferente. La felicidad sansárica no se gasta según se consume. Sino que al revés siempre va en aumento. La del nirvana, gracias. Bueno, la felicidad del dharma, gracias. Luego, la felicidad sansárica dice, es algo que los enemigos no nos la pueden quitar. Al revés, la sansárica es algo que nos pueden quitar, que nos la pueden arrebatar, mientras que la felicidad del dharma no te la pueden robar nadie. La felicidad sansárica no la podemos llevar a las vidas futuras y la del dharma sí. Por otro lado, la felicidad sansárica no puede llegar a completarse, nunca va a ser plena, mientras que la felicidad del dharma puede desarrollarse hasta la felicidad última de la iluminación. La felicidad sansárica es causa de sufrimiento en esta y en vidas futuras. Eso nunca va a suceder con la felicidad que provee una mente moldeada moldeada por el dharma, una mente libre de apego y con actitudes positivas y virtuosas. Luego, la felicidad sansárica es simplemente el nombre que se le da a una base equivocada. Estamos llamando felicidad a lo que por naturaleza es sufrimiento. Mientras que la felicidad del dharma hay una base válida sobre la que poder imputar o nominar felicidad. Y luego, por último, dice la felicidad sansárica lo que hace es aumenta el apego y los engaños mientras que la felicidad del dharma los va a eliminar, los va a contrarrestar. ¿Ok? Entonces, eso es algo a ir reflexionando. ¿No? Realmente, qué nivel de... Por más que, como dice tantas veces en las enseñanzas, seguir al deseo nunca sacia. Es como beber agua salada. ¿Ok? Y casi todas nuestras actividades pues es más agua salada o ahora que te veo rascarte, ¿no? Como rascar la herida. Quiero decir, es algo que, bueno, durante unos momentos te alivia el escozor pero mucho mejor si no la tuviéramos la herida. ¿Ok? O la picazón. ¿Vale? Luego, ¿qué nos... ¿qué resalta la mazoparrinpoche? Dice, en resumen, ser amigo del apego y del concepto de permanencia trae muchos problemas mientras que vivir de acuerdo al Dharma, conscientes de la importancia del Dharma, este va a liberar de esos problemas. y cuanto más conscientes seamos de las desventajas de seguir al apego y de seguir los engaños, más fácilmente podremos ponernos en guardia y combatirlos. Y también, cuanto más conscientes seamos de los beneficios que provee una mente libre de esos engaños, más estimulados para cultivar esa mente. ¿Ok? Entonces dice, liberarse del concepto de permanencia y el apego significa liberarte del enfado, los celos, etc. Cuando logramos esto abrimos la puerta a la paz interior y de esa forma si tienes paz interior, si tienes una mente sana, tu cuerpo también será un cuerpo sano. ¿Ok? La mazopa además nos dice que además de liberarnos del apego y del concepto de permanencia, dice, al liberarte del apego y del concepto de permanencia dice, además es que ahorras mucho dinero. Que eso creo que estamos bastante de acuerdo, ¿no? Tanto que gastamos realmente por el apego, tanto en el cuerpo físico y aquí empieza a hablar Rinpoche muy gracioso cuando dice por más en la ropa, en el maquillaje, en las operaciones, en los psicólogos, etc. etc. claro, te ahorras mucho dinero que lo puedes usar virtuosamente en cosas que tengan sentido, que vayan a ayudar a los seres en vez de tanto dinero solo para fortalecer el apego, para fortalecer los engaños. ¿Ok? Dice, analizar de esta forma es como mirar con un microscopio lo que sucede en tu mente y así al conocer ese funcionamiento de la mente con esa sabiduría vamos a poder distinguir con claridad lo que nos beneficia de lo que nos perjudica, lo que es correcto de lo que no, lo que tenemos que cultivar y lo que tenemos que abandonar y esto es algo súper importante, identificar con total claridad lo que nos ayuda y lo que nos está dando lo opuesto, porque si no, por más que queramos felicidad estamos haciendo justo lo opuesto, no queremos sufrir y lo estamos regando las semillas del sufrimiento, entonces es muy importante ese descubrir con la propia sabiduría del Dharma lo que hay que cultivar y lo que hay que abandonar y claro que es un proceso gradual, obviamente estamos, de hecho en las enseñanzas nos dicen estamos en el reino del deseo hemos nacido como humanos en el reino del deseo eso que significa que claro que el deseo es algo muy arraigado en nosotros y toda nuestra mente está ávida y todos nuestros sentidos están ávidos de ser complacidos entonces claro que es como ir contra corriente y de hecho el Dharma justamente eso es es ir contra corriente contra la corriente del samsara y por supuesto nadar contra corriente requiere mucho esfuerzo si o no pero si está como en las películas si vas contra corriente si vas a favor de la corriente y lo que tienes es las cataratas esas por las que te vas a caer y despeñar claro que harías un esfuerzo grandísimo de nadar contra corriente si o no pues es que probablemente la caída es más seria que caernos por las cataratas del Niágara entonces claro que ahora que tenemos la capacidad tenemos los músculos tenemos los medios tenemos el conocimiento tenemos esa sabiduría que te dice hay que aprovechar esta vida si o no pues claro que ahora es cuando hay que hacer el esfuerzo porque ahora están todas las condiciones se han reunido en nuestra vida para saber para empezar a desviarnos un poco de la corriente que corriente la de la locura la del egoísmo la del apego la de la envidia es una corriente que definitivamente te trae sufrimiento por supuesto claro que hace falta un esfuerzo titánico para salir de ahí pero ese esfuerzo titánico tenemos la capacidad y empieza por muy pequeñas cosas pues cultivar tu mente tu atención como pues bueno reconociendo lo nocivo y lo venenoso y lo dañino del apego por ejemplo pues bueno pues empiezas a ganarle un poquito de terreno con las cosas que sean más fáciles a lo mejor menos ración de dulce o de tarta o de patatas fritas ¿no? es decir cada uno pues empieza a cultivar esa atención para no dejarse llevar por los engaños aquellos que están más arraigados en nosotros pues empezar a a a a a a a a que le vemos que a través del apego para cultivar el antídoto al enfado pues considerar otros aspectos, considerar por un lado lo erróneo de nuestra lectura de ese objeto de enfado que solo hemos percibido las cualidades negativas como si fueran algo intrínseco que existen ahí en las personas o en esos objetos y empezar a considerar otros aspectos que nos hagan generar una mente de aprecio, una mente de amor, una mente de compasión, ¿ok? Entonces, y así poco a poco pues vamos apartándonos de la fuerza de esa corriente de nuestros engaños, ¿vale? Entonces, lo siguiente que nos dice Rinpoche, o sea, por un lado piensas en eso, en cómo el Buda y los grandes maestros se han ido y que por tanto nosotros nos vamos a ir también, ¿ok? Dice, y el comienzo de la práctica del Dharma realmente lo va a marcar cuando tan pronto logres establecer ese pensamiento de que tu vida se va a acabar, de que tu vida es efímera eso va a ayudar a que realmente empieces a practicar el Dharma, empieces a tomar la esencia de esta vida dice, si nos familiarizamos cada día con el hecho de que nos vamos a morir cuando esta llegue no nos va a sorprender y estaremos preparados y entonces no nos perturbará tanto, no tendremos ese gran temor, ese gran miedo y también resalta, dice, aunque conozcamos todas las enseñanzas del Buda aunque conozcamos todos los textos, aunque sepamos hablar de ellos, los conozcamos de memoria y demás si realmente no hemos transformado nuestra mente a través de este despertar a este hecho de la vida que es la muerte dice, llegará el momento y tendrás pánico, tendrás miedo no te habrá servido para transformar tu mente y no podrás soltar, te costará soltar entonces dice, y resalta, dice, enfatiza que de todas las meditaciones de todas las reflexiones que podamos hacer la más importante y de hecho la más inmediata es tomar conciencia de que vamos a morir dice, por supuesto, claro, que si esa realización ya la tienes claro que la meditación en la vacuidad es muy importante pero normalmente a veces pensamos siempre cuando escuchamos enseñanzas pues como avanzadas, parece que esas son las más importantes y dejamos la base sin darle la fuerza que debe entonces dice, claro que si tienes la realización de la impermanencia y la muerte por supuesto meditar en la vacuidad, eso te va a ayudar muchísimo pero sin esa realización de que te vas a morir lo otro no va a tener mayor fuerza no va a tener el poder de erradicar los engaños de tu mente y cuando habla de la vacuidad dice el comprender que todas las cosas son como una ilusión como un sueño, como un reflejo es decir, comprender que las cosas no tienen esa consistencia que le percibimos con esas características como si existieran por parte de los objetos o de las propias personas y entonces habla, cita a los gueses kadampas que mencionaba un guese kadampa, no sé quién dice aunque tengas todas las cualidades, todos los conocimientos debido a un solo error, no tienes realizaciones ¿y cuál es ese error? el no ser consciente de lo efímero de tu vida el no ser consciente es como el primer nivel de espabilarte para despertar, para quitarte la ceguera de la ignorancia el primer despertar es ese vas a morir y además puede suceder hoy eso ya hace que se suelten muchas tonterías no imaginaros, es verdad entonces cuando logramos eso ya a partir de ahí ya se puede empezar a crecer dice ese error es el no haber meditado en la impermanencia y la muerte y por tanto al no haber meditado en la impermanencia y la muerte no ha suyugado tu mente y de esa forma tus actividades cotidianas lejos de volverse dharma lo que están nutriendo es el samsara están nutriendo el sufrimiento dice de esa forma nada se vuelve dharma no logras ni siquiera el primer nivel de adiestramiento que es trabajar por la felicidad de las vidas futuras no logras tampoco trabajar por la liberación de la existencia cíclica y no logras trabajar por el logro del completo despertar que te permite ayudar a los seres a salir del sufrimiento y siempre va a siempre citará muy a menudo estos diferentes niveles de adiestramiento o de objetivos a ir estableciendo en nuestra mente ok y luego que más nos dice dice si no has si no has meditado realmente en la impermanencia y la muerte cuando aparecen los problemas es como si no hubieras conocido el dharma de repente no tienes medios para para transformar y manejar con esos problemas entonces luego continúa en la meditación que Rinpoche nos anima a hacer dice no solamente hoy voy a morir y haces este repaso de como pues los grandes seres del pasado han muerto los maestros con los que has tenido contacto han muerto familiares amigos y las personas incluso de de tu entorno o que nacieron el mismo año que tú también han muerto sino que además han habido tantas ocasiones en las que podríamos haber muerto y si hubiéramos muerto ¿dónde estaríamos ahora? ¿a dónde habría ido nuestra conciencia? hemos podido morir en accidentes por enfermedad o en diferentes circunstancias y si morimos sin haber purificado nuestra mente ¿quién nos garantiza que estaríamos de nuevo en un cuerpo humano? eso es cierto que es un tema que cuesta mucho incluso el el contemplarlo pero no es la única posibilidad a la que esta continuidad de mente se vaya a asociar cuando estamos hablando de la mente la mente es una es es la mera capacidad de conocer y su naturaleza es clara claridad y conocimiento básicamente así se describe la mente y eso no es algo que solo lo posean los humanos hay más formas de existencia la que podemos percibir nosotros son los animales por supuesto que hay muchísima gente que piensa que los animales no tienen mente pero que lo demuestren ¿no? si no tienen mente ¿cómo hay tantas manifestaciones similares a las nuestras de mente en los animales ¿no? entonces ¿y qué es lo que ha hecho que una mente se asocie a un cuerpo animal en vez de a un cuerpo humano? entonces Rinpoche nos dice si hoy por hoy ya hubiéramos muerto en alguna de esas circunstancias como hay hemos creado mucha la mayoría de nuestras acciones aunque ahora pues más o menos en los últimos meses o en los últimos años quizás o en los últimos días pues a lo mejor nuestra mente está algo más virtuosa al haber encontrado el Dharma tener un cierto interés en practicarlo haber quizás incluso tomado votos y esforzarnos en corregir nuestra conducta y demás pero realmente eso frente al peso de todas las acciones negativas acumuladas en esta vida y en vida sin principio por la fuerza de los engaños vemos que todavía la balanza no se inclina a favor de un buen renacimiento o a favor de que hay más huellas negativas en nuestra mente que positivas sino porque necesitamos aprender a ser compasivos generosos pacientes por todo lo demás ya lo sabemos ser impacientes egoístas y tacaños no hace falta que nos lo enseñen todo eso ya es algo que nuestra propia inercia nos lleva por ahí ok entonces claro que hay muchas posibilidades de renacimientos desafortunados entonces Rinpoche lo que sugiere es que hagas esa meditación por la mañana voy a morir puedo morir definitivamente hoy y si hubiera muerto tal como otros han muerto o en cualquier circunstancia hoy por hoy podría en mi mente podría estar asociada podría ser un gusano en el que comido por hormiguitas podría ser un pez con con el anzuelo clavado en la en la en el paladar o podría estar en un reino infernal si eso lo empiezas a contemplar pues desde luego te ayuda a despejarte no necesitas ni el café para despejarte te despiertas rápidamente porque desde luego no es grato la perspectiva no y claro que obviamente estas cosas nos desagradan porque te produce inquietud te produce temor pero como dice Rinpoche en su libro que os lo recomiendo miedo saludable es un miedo saludable es decir el miedo que nos hace poner remedio al peligro y al sufrimiento es un miedo que vale la pena generar si no tuviéramos las herramientas para saber qué hacer con nuestra vida y para prevenir esos resultados tendríamos que habría que ver cómo poder cambiar o despertar esa mente pero teniendo esas herramientas que las tenemos porque el Dharma te da esas herramientas hay muchas cosas que podemos aprovechar en esta vida aunque no lleguemos a generar la renuncia aunque no lleguemos a generar la bodhichita aunque no lleguemos a generar la mente de la vacuidad que puede que sí o puede que no pero hay muchas buenas cosas que van a hacer que esta vida tenga sentido podemos dejar de quitar la vida a otros podemos dejar de abusar de los demás podemos respetarles podemos actuar evitando esas acciones negativas y podemos hacer muchas cosas buenas por los demás bueno pues todo eso ya va a ayudar a que empecemos a nadar contra corriente ok entonces claro que cuanto más conscientes seamos de que si hubiéramos muerto hoy o hubiéramos muerto en algún momento hoy por hoy sería podríamos estar en una de esas circunstancias eso nos va a ayudar a a enderezar nuestra nuestra vida no dice por tanto cuando piensas así no dices por tanto desde este instante consciente de que podría estar en una de esas circunstancias voy a abandonar completamente el karma negativo y practicaré solamente la virtud y acordaros que cuando decimos la virtud es decir acciones que vayan que vayan impulsadas por el no apego el no enfado la no ignorancia o que vayan impulsadas por el amor o que vayan impulsadas por el aspirar a la felicidad en las vidas futuras la felicidad de la mente de la renuncia que quiere salir de sansara o por el amor y la compasión que aspira a ayudar a los demás ok entonces otro punto a reflexionar en esta primera fase de reflexionar que que nos vamos a morir es que eso puede suceder en cualquier momento no solamente es definitivo no solamente si hubiera muerto hubiera podríamos estar en esos reinos de existencia sino que en cualquier momento eso puede suceder entonces cita Nagarjuna que dice mi vida es como la llama de una vela al viento que fácil estos días por ejemplo con el viento que hacía dura un instante sí o no y realmente esa es la verdad nuestra vida es un instante un instante y de ese aunque tenga aunque se lograra tener una vida que parece algo menos que un instante y sigue siendo un instante 80-90 años cuánto de cuánto de esos 80-90-60-70 años lo que quiera que nos toque vivir 40-50 cada uno que se aplique ¿no? la medida cuánto realmente de esa vida podemos decir que hemos tomado la esencia cuánto de la energía que hemos que hemos gastado en esa vida va a crear causas de felicidad y cuánto va a crear causas de sufrimiento no quiero deprimiros quizás no tenemos todavía nos quedan a lo mejor unas horas a lo mejor unas semanas unos días si logramos el mantener el tiempo que quiera que nos quede mantener nuestra mente en estados virtuosos podremos abortar quizás podemos condicionar la dirección de hacia dónde se va a dirigir nuestra conciencia cuando dejemos esta vida ¿no? porque podremos para que las semillas maduren hacen falta las causas y las condiciones las causas para sufrimiento las tenemos tenerlo por seguro pero si logramos que las condiciones para que no maduren esas semillas negativas no se den y como pues manteniendo esa mente virtuosa acumulando méritos acumulando energía positiva generando buenas aspiraciones cultivando el amor la compasión y demás eso va a ayudar a que las semillas al que el karma positivo de nuestra mente sea el que tome más fuerza y lo otro estará todavía ahí hasta que lo purifiquemos pero podremos ir garantizándonos el mantenernos en esa mente virtuosa y que condicione los renacimientos afortunados ¿ok? y eso es algo que podemos hacer ¿vale? entonces nuestra vida es como una llama es como la llama de una vela expuesta al viento y esta vida es tan impermanente como una burbuja de agua que la sopla el viento entonces consciente de esto piensa que maravilloso haberme despertado hoy haberme despertado del sueño de esta noche y poder todavía inspirar y expirar respirar ¿no? porque bueno todo esto que parece futurismo ¿no? los reinos inferiores el nacer como gusanito la vida futura etcétera basta con que no vuelva el aliento es decir es tan frágil como eso sueltas expiras no vuelve la respiración y ahí presente y la mazopa a veces aquí no pero en otras ocasiones da varios ejemplos ¿no? y uno que últimamente menciona son los padres de un compañero de un estudiante de un profesor de Dharma que de hecho ha dado aquí cursos en el pasado que sus padres estaban en una conversación así ¿no? hablando tan normal de repente el padre mira hacia otro sitio y cuando vuelve a mirar la mujer ya se había muerto es decir estás hablando con una persona miras para el otro lado vuelves y le ha dado un yuyu lo que quiera que sea y se ha ido o sea y así es es decir y estas reflexiones están bien porque cuando vosotros hacéis vuestro inventario ¿no? de las personas que para vuestra meditación de las personas que conocéis que se han que se han muerto tanto las que conocéis directamente como aquellas que conocemos a través de la prensa y demás pues os dais cuenta de que realmente porque todos tenemos la idea de que bueno te vas a poner enferma ahora un tiempo de preparación etcétera etcétera que van al hospital por una pequeña molestia y a la semana siguiente lo que queda es sus posesiones ¿no? lo que quedan son sus posesiones y punto pelota y la gente que le ha conocido entonces es decir que no la muerte no viene con tarjeta de visita que te da una una fecha ¿no? aparece en cualquier momento ¿vale? entonces dice también reflexionar dice tanta gente que murió anoche y que ahora están en los reinos inferiores dice y esto podría haberme pasado a mí pues aunque ¿y por qué nos podría haber pasado? pues sí porque aunque hemos practicado aunque estamos interesados en el Dharma o intentando practicarlo pero no todavía con demasiada fuerza no todavía con mucha intensidad y todavía no hemos purificado nuestra mente y no solo eso sino que además la energía positiva que hayamos podido cultivar a través del Dharma pues normalmente nuestras acciones virtuosas son mucho más débiles que las no virtuosas las no virtuosas vienen completitas nos alegramos hasta de ellas ¿no? es decir hay una buena intencionalidad una buena puesta en acción de esa acción negativa y además encima el broche de que me ha salido ¿no? pero con las acciones virtuosas no suele ir acompañada con todos los factores que hacen que una acción sea completa la motivación a veces no está totalmente definida la completación o la dedicación de esa acción virtuosa tampoco está tan definida y si además encima luego surgen en enfado o determinadas mentes negativas pues esa mente esa energía positiva que has acumulado te la cargas en un plis plas ¿no? entonces dice como eso sucede pues fácilmente podríamos estar en cualquier reino desafortunado si hubiera llegado la muerte al no haber purificado ¿ok? entonces la siguiente que el siguiente punto que habla de tomar conciencia una vez te das cuenta de que te puedes ir y además en cualquier momento pues es darte cuenta de lo afortunado que eres al todavía mantenerte humano al todavía disponer de una vida humana y no una vida humana cualquiera sino una vida humana con todas las condiciones que te permiten eliminar que te permiten realmente practicar el Dharma que te permiten trabajar por tu felicidad y por la felicidad de los demás ¿ok? cuando se habla en las enseñanzas de la preciosa vida humana o incluso se dice el perfecto renacimiento humano normalmente en las enseñanzas del camino gradual te presentan por un lado tomar conciencia de lo que es esta vida esta vida humana y por qué decimos perfecto renacimiento humano pues porque está caracterizado por determinadas circunstancias se habla las ocho libertades y los diez dones ahora no me voy a extender en ello pero básicamente tiene que ver con por un lado estar libre de haber tomado renacimientos no humanos que te incapacitan para la práctica del Dharma por el dolor por el sufrimiento que se experimenta en esos estados o incluso por la felicidad que se experimenta en esos estados también que te embriagan totalmente o estar libre de haber renacido como humano pero en circunstancias que te dificultan el poder aprovechar tu vida y el tomar conciencia de que has nacido como humano en un entorno apropiado que has encontrado las enseñanzas que has encontrado maestros que las enseñanzas todavía están vivas y todavía hay personas que las practican y que te pueden servir de apoyo y sobre todo el tener el tener confianza y el tener fe y atracción hacia la práctica del Dharma ¿ok? Entonces todas esas circunstancias nos son no hay ninguna herramienta no hay nada que nos falte para aprovechar nuestra vida y sinceramente si simplemente si miramos a nuestro alrededor nuestra vida y la de la gran mayoría de los seres humanos es muy muy diferente ¿sí o no? Entonces ahora que tenemos sobre todo el haber encontrado el Dharma el haber encontrado las enseñanzas Mahayana eso es algo que no es nada fácil de encontrar entonces ahora que las hemos encontrado es cuando hay que aprovecharlo entonces Rinpoche nos dice dice siente es como un milagro seguir todavía como humano y da varios ejemplos dice por ejemplo entre los humanos hay infinitos muchísimos unos 6 billones creo que son un montón vaya bueno pues todavía son muchísimos más los seres que han renacido en que continuamente están renaciendo en los reinos inferiores por ejemplo hay tantos seres como partículas de polvo de esta tierra ¿no? los que nacen en otras ocasiones dice de este universo los que los seres que renacen por ejemplo en los reinos infernales o tantos seres como partículas de arena hay en el océano pacífico pues tantos son los que renacen como espíritus hambrientos o tantos seres como briznas de hierba hay en esta tierra serían los seres que nacen como animal de hecho hasta ahí es lo que sí que podemos ver la gran diferencia en cuanto a número de humanos y de animales ¿no? tú estás sentado en la naturaleza o incluso aquí aunque no veamos habrá un montón de ácaros y un montón de bichitos ¿no? por cada humano puede haber la relación es increíble ¿sí o no? entonces pues en comparación con todo eso los seres que nacen como humanos o con el perfecto renacimiento humano no sé específicamente cuál de los dos dice sería tantos seres como partículas de arena o de tierra queda cuando coges un poco de arena te queda entre las uñas es decir una ridiculez ¿sí o no? bueno pues nosotros estamos ahí en esas uñas tenemos hemos logrado encontrar esas circunstancias tan afortunadas que nos permiten y tan extraordinarias que nos permiten trabajar por el propio beneficio y por el beneficio de los demás ¿ok? entonces ¿qué más nos dice? entonces pensando así démonos cuenta de que por tanto cada segundo de esta vida humana es más precioso que haber conseguido montañas de oro diamantes como todo el espacio lleno de joyas que satisfacieran todos los deseos dice no hay riqueza mayor que haber obtenido este precioso renacimiento humano aunque no poseyéramos nada porque todas esas riquezas materiales no pueden darnos la felicidad ni siquiera de esta vida mucho menos de las vidas futuras y la de la iluminación ¿ok? entonces comprendiendo esto en la reflexión esto te llevaría a pensar por tanto no voy a desperdiciar este tesoro de esta vida humana si realmente nos diéramos cuenta de lo valioso que es que tenemos no lo desperdiciaríamos ¿no? Gessel Lansan pone un ejemplo ¿os acordáis del ejemplo de Gessel Lansan? dilo mira que me se te ha quedado Gessel Lansan suele decir cuando habla de esto del renacimiento humano suele poner ese ejemplo ¿no? si nos dan una noche o un tiempo una máquina que te permite hacer billetes de 500 y no falsos sino de verdad y puedes hacerlos tantos como quieras pues verdad que no pararíamos sinceramente ¿no? ni parábamos a comer ni a ver la tele ni a hacer nada de nada nada más que hacer continuamente esos billetitos de 500 ¿sí o no? porque sabemos el valor que eso tiene y además no sabemos cuando nos la pueden quitar ¿no? bueno pues esta vida todavía es mucho más importante que esa máquina nos da muchísimo más que todo eso ¿no? y claro si lo apreciáramos realmente le sabríamos dar el uso tal como se lo damos a lo material ¿vale? entonces a ver qué más nos dice aquí Rinpoche dice por lo tanto no voy a malgastar ni un segundo de esta vida y haré que sea significativa practicando el Dharma ¿eh? dice ¿qué quiere decir practicar el Dharma? y normalmente Rinpoche dice practicar el Dharma por un lado bueno yo cito lo que aquí habla Rinpoche pero que sepamos en otras ocasiones también la Mazopa dice practicar el Dharma es decir todo aquello que ayude a debilitar los engaños de tu mente a debilitar el apego el enfado el egoísmo la ignorancia etcétera pero en este contexto nos está diciendo practicar el Dharma es decir todo aquello que nos vaya a ayudar a generar los tres aspectos principales en el camino la mente del desapego o la mente de la renuncia la mente de la bodhichita bueno de la vacuidad la sabiduría que comprende cómo existen las cosas y la mente altruista de la bodhichita eso sería practicar el Dharma y otro y otro significado que también y también además de estos tres aspectos principales practicar el Tantra es decir educar tu mente en eliminar las apariencias y los pensamientos impuros ordinarios ok eso sería aprovechar tu vida practicando el Dharma y otro nivel que también habla de practicar el Dharma es mantener puros los tres niveles de votos los votos que uno haya tomado entonces son tres los niveles de votos que podemos tomar por un lado que estos votos nos están hablando de cultivar la ética la moralidad y cuando hablamos de la moralidad estamos hablando abstenernos de acciones negativas cultivar acciones positivas o virtuosas y la ética de beneficiar a los seres ¿vale? entonces los niveles de votos de los que habla Rinpoche Andrés ¿tú te acuerdas cuáles son? ¿podrías citar alguno? ¿qué niveles de votos habría? de laico esos son los votos votos de Pratimoksha tiene que ver con liberación individual ¿qué otros votos se pueden tomar? ¿correcto? ¿y cuáles más? tántricos ¿vale? entonces hay los tres niveles de votos serían por un lado los de liberación individual en sánscrito Pratimoksha los votos del Bodhisattva y los votos tántricos los votos de liberación individual la palabra lo define muy bien es decir para tu propia liberación y esos son votos que puede tomar tanto las personas laicas como el que se decide a tomar la ordenación como monje o monja son diferentes obviamente el monje o monja toma más votos que los laicos pero un laico puede tomar también votos de liberación individual que son muy elementales abstenerse de matar abstenerse de robar abstenerse de mentir abstenerse de conductas sexuales que perjudiquen y abstenerse de tomar intoxicantes son cinco votos raíces que uno toma de por vida y que tan pronto uno toma esa decisión y recibe la ordenación la transmisión de ese voto en presencia del preceptor en presencia del maestro que otorga esos votos pues uno ya evita todas bajo cualquier circunstancia cierra las puertas a esas acciones y por lo tanto deja de crear esas causas de sufrimiento y por lo tanto no experimentará los resultados de matar robar mentir una conducta sexual que perjudique o de tomar intoxicantes ok y los votos de liberación individual como monje son más extensos pero van también en esa dirección los principales es abstenerte de dañar ok son para el beneficio personal para la para la propia liberación para el propio nirvana y ya los votos del bodhisattva y los votos tántricos van principalmente dirigidos para ayudar a los demás van principalmente dirigidos para lograr el estado del despertar y poder así ayudar a los seres y básicamente tienen que ver con eso el comprometerte a llevar a los seres a la iluminación y entonces ahí hay ya pues toda una una serie de votos que van que cuando los tomas pues se trata de ir educando tu cuerpo tu palabra y tu mente en esa dirección para fortalecer el compromiso de ayudar a los seres ok entonces ese sería el otro nivel de practicar el dharma y luego una vez se ha reflexionado en lo efímero esta vida en el precioso renacimiento humano y determinado a practicar el dharma uno genera uno cultiva la mente de la bodhichitta la motivación de la bodhichitta porque tomas conciencia bueno puedo morir voy a morir voy a morir hoy me queda muy poco tiempo de vida de qué forma mejor lo puedo aprovechar entonces con esa mente de la bodhichitta ok y entonces es ahí cuando ya uno empieza a reflexionar sobre las desventajas de la mente egocéntrica las ventajas de estimar a los demás y la meditación que Rinpoche sugiere es la meditación de igualarse e intercambiarse con los demás practicando lo habréis escuchado varios el tonlen o el dar y el tomar es decir ofrecer tomar el sufrimiento de los demás y ofrecer tu felicidad a los seres ok y esta parte de lo de generar la bodhichitta y la y la meditación del tonlen si os parece esa ya la dejamos para el próximo día porque porque si no porque ya toca vaya alguna cosa que queráis comentar y espero a ver no sé si puedo para el próximo día lo mejor hacer traeros escrito esta pequeña hacer un pequeño resumen de esta traducción de esta motivación la podríamos meditarlo juntos y luego ya pues ya tenéis las herramientas para en casa si queréis practicarlo hacerlo ok si haremos aquí juntos algo y luego ya en casa vosotros yo muchas veces aquí juntos en casa paloma que se le llama igualar los ocho dharmas mundanos igualarlos a qué se refiere se está refiriendo a igualar nuestra mente a no dar más a igualar nuestra mente quiere algo y no desea lo otro entonces a que no te no te sientas afectado es decir a que tu mente no se perturbe ni se sienta atraída hacia una cosa ni se sienta perturbada por lo opuesto eso es lo que viene a decir igualarlo o sea tener la misma actitud ya sea que viene algo agradable como que viene algo desagradable tu mente mantiene una actitud ecuánime tiene que ver con eso y el antídoto específico para los ocho dharmas mundanos entonces es la impermanencia y la muerte ese es el directo bueno la impermanencia de la muerte más que si hubiera muerto hoy y si hubiera muerto podría y si hubiera muerto He comentado que una de las cosas que podíamos observar a lo largo del día era lo de transformar las visiones que tenemos. Impuras. Las visiones impuras de nuestra mente. Y lo ha relacionado un poco con la práctica del Tantra. Sí, correcto. Nada, simplemente un poco, un detalle más para comprenderlo. Vale. La práctica del Tantra es un camino rápido para eliminar oscurecimientos, acumular méritos y crear las causas para lograr la iluminación. Normalmente se le conoce como eso, como el camino veloz, el camino rápido. Obviamente, sin las bases de la renuncia, la bodhichita y la vacuidad, ese camino no es veloz. En el Tantra se trabajan con las energías sutiles y sobre todo esto de las apariencias y pensamientos impuros. En el Tantra uno empieza, el resultado futuro que uno aspira llegar a ser, es decir, un Buda o la Deidad, empiezas como a dar forma o a dar vida a ese resultado futuro en el momento presente. Es decir, normalmente nos concebimos a nosotros como seres oscuros, limitados y negativos. ¿Sí o no? Todos tenemos esa imagen en negativo de nosotros. Y claro, pues es la que alimentamos, ¿no? El pobrecito de mí, el no puedo, soy incapaz, etc. ¿No? O he salido así y pues ya está. ¿No? Con una cierta imagen negativa respecto a nuestro propio potencial. Y en el Tantra, de lo que se está tratando, porque tú en el Tantra estás trabajando con visualizaciones sobre la base que ya os digo, de los tres aspectos principales, estás trabajando con visualizaciones y creando como aquel que dice, llevando tu mente a identificarte con lo más puro que hay en ti y en lo más puro que tú vas a convertir. No se trata de creer que eres Superman y entonces hacérselo creer a los demás. No, eso porque no hay una base válida para ello. Pero la práctica del Tantra, de empezar a vivirte como un Buda o a vivirte como Tara, hay una base válida porque hay un potencial de llegar a limpiar tu mente completamente y desarrollar todas las cualidades de esa compasión y de esa sabiduría de los Budas. Entonces, uno empieza a trabajar esas apariencias impuras de uno mismo y de los demás como algo oscuro, como algo ordinario, ¿no? Y empieza a verlo como algo, empieza a visualizarse a sí mismo o a identificarse a sí mismo con lo más puro, con lo más elevado que hay en uno. Y los pensamientos igual. En vez de nuestros pensamientos negativos, empiezas a identificarte con los pensamientos puros. Y en realidad, aunque practicar el Tantra requiere obviamente todo un proceso y demás, pero el mero hecho de, en vez de estar identificándote tanto a ti como en los demás, lo que no funciona y lo negativo y empezar a ver lo que funciona, eso ya transforma algo, ¿sí o no? Pues va por ahí, esa transformación. Es decir, en vez de fijarnos en todo lo que no funciona y todo lo negativo, pues empiezas a ver la cualidad divina de los seres, la cualidad sagrada de los seres, ese potencial, esa naturaleza búdica y esas cualidades. ¿Te aclaro un poquitín? Sí, y además esto implicaría... Además esto implicaría, si observamos algo en nosotros mismos negativo, transformarlo, digamos, cambiar la forma de... ¿Relacionarnos con ello? ¿De relacionarnos con ello, por ejemplo, sería una forma de decirlo, sí? Cuando uno practica el Tantra, te dan las instrucciones como para no dejarte arrastrar por esas mentes ordinarias. Y una clave, por eso también se dice que el Tantra sin los cimientos de renuncia a bodhichita y vacuidad no funcionaría, y una clave es considerar que todo está vacío de existencia inherente. Tanto los pensamientos positivos como los pensamientos negativos están vacíos de existencia inherente. Si logramos acompañar ese pensamiento de vacuidad sobre las... Lo cual no quiere decir que no tenga una existencia convencional tanto en nuestra bondad como en nuestra maldad, ¿no? Pero que está vacío de existencia inherente, eso ya empieza a cambiar como percibimos a nosotros y a los demás. ¿Alguna cosilla más? Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Página 36, unos momentos en silencio antes. Estamos unos momentos en silencio. Y volvemos a retomar esa aspiración de querer hacer nuestra vida significativa, aprovechándola para cultivar la bondad, la compasión, el amor, la sabiduría, que nos permita ayudar a los seres a salir del sufrimiento. Piensa si no sería maravilloso que tuviéramos realmente esa capacidad. Entonces, que la energía virtuosa que hayamos despertado y reunido entre todos pueda ser causa para lograr esas cualidades de un Buda, especialmente el buen corazón, la mente de la Bodhichitta, que ésta pueda crecer sin disminuir. Dicamos, en la página 36, que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhichitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo poderoso, Chen Resi Tensinyasso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat, y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. ¿Cómo se llama? Medicamos por Ana Flores, ¿cuándo la han operado? Que salga bien la operación también por Álvaro, por todas las personas que están enfermas o con problemas que puedan superarlos y que puedan vivir de acuerdo al Dharma, a un buen corazón. Gracias. Este fin de semana quizás el Dalai Lama da enseñanzas en Suiza y Karen lo va a traducir. Entonces creo que sí, puede que sí que lo vayan a poner en español las enseñanzas. Entonces si os metéis en internet y ponéis Dalai Lama Suiza 2015 o Basilea, que es donde se van a dar las enseñanzas, ahí sale la página y pues a lo mejor hay suerte y se oye directo en castellano. ¿Ok?